Estamos con Ignacio y con Jerónimo, jugadores de los Pumpas, cuéntenme cómo vivieron la partida de hoy junto a los Tilos, que era la primera vez que jugaban y también con Albatros que fue su segundo partido. Bien, la verdad juegan bien, juegan muy bien la verdad, fue un partido durísimo y todo muy bueno. La verdad los vi jugar y todo muy bueno. Me imagino que están contentos de que cada vez se sumen más clubes, en el caso, hoy fue los Tilos la primera vez, Albatros también el segundo partido. ¿Cómo están? ¿Qué les genera eso? Sí, más, sí, que haya más clubes así, así nos invitan y somos todos amigos. Claro, amigos todos y vinimos a pasar un día de rugby con amigos. Un día lindo de rugby con amigos y todo muy bueno, que sea una familia. ¿Qué es lo que más les gusta del rugby o de los partidos o de las jornadas? A mí en los partidos me gusta jugar, me gusta divertirme, me gusta jugar con los chicos. Así que, sí, no, la cosa es divertirse, no, venir a pasar un... Un rato lindo de rugby. Sí, con amigos. ¿Hay algo que les gustaría ser mejor como jugadores? Eh, no, no. Perfecto. Bueno, si quieren invitar a quienes sean, a los clubes... Que vengan los clubes, que vengan y nos invitan por el Instagram, por el Facebook y por todas las redes. Y que nos sigan por las redes que ahí estamos siempre jugando y que se unan los clubes, que vengan todos los clubes así. ¿Entrenar? Claro, entrenar con nosotros, aunque sí, que le den para adelante, es difícil, pero si le das para adelante... Con el corazón. Exactamente. Bueno, muchas gracias chicos. De nada. De nada.